y pero qué onda raza bienvenidos a un nuevo vídeo de igual a ver el otro día me lo pidieron la kilo kilos 141 en revirt y en caldera vale o no vale la pena bueno yo te lo voy a decir en este vídeo pero antes de todo una clase cita eso sí la estuve probando como su fusil y me gustó más se puede decir ahora esos son mis gustos pues bueno tú si quieres úsala para larga pero este vídeo es especialmente kilos su fusil así que muchachos antes de empezar ya sabes te invito a lo que a suscribirte déjame tu poderosa y eso me ayudaría un montonazo si tú eres nuevo por aquí dale que es completamente gratis en la botón de suscribirse no tiene nada más no ni siquiera es complicado ok y si tú eres veterano por aquí por favor checa porque a veces de suscribir a la gente el youtube por favor el youtube así que muchachos empecemos con la clase vamos a armar vamos a necesitar al momento y creo que por aquí tengo la que quita la que la vamos a armar si estás pelada ok la vamos a armar como tipo su fusil la primera accesorio silenciador monolítico ya saben alcance y todo eso podemos ponerle lo que es un cañón y si me di pregunta ya entonces cuál se le puede poner bueno le puedes poner lo que es el último cañón ya que viene silenciado y también le da velocidad de bal pero mi perro el monolítico también le da alcance así que yo creo que más vale la pena el monolítico el láser obviamente el táctico para apuntar más rápido eso ok el hacer 5 también va muy bien pero no sin culatas porque yo soy un adicto a la movilidad que a mí me encanta esas vainas empuñadora frontal de mercenarios para presión disparar la cara y retroceso también y 50 balas y ya está literal ya está adicta la de las clases toma la captura está potente tiene un buen time to kill pero lo que no me gusta y bueno eso es lo que siempre digo armas de modern warfare su movilidad y aparte de que es un rifle de asalto con más razón no me llama mucho la atención me siento como que un poco 10 y cosas así que no me muevo rico se puede decir así que te lo dejo a ti si tú no tienes un arma para usarla se puede decir pues bueno la kilo es una muy buena opción o sea si tú no tienes más armas que usar o que lo aquí lo va muy bien ok su fusil va muy bien pero no sé mira tú quiero que me confirme cómo es mejor la kilo para largas o la kilo su fusil ya te digo que a mí al menos me gustó un poco más la kilo su fusil porque para largas hay muchas mejores opciones así que muchachos espero les haya gustado hay un pelo espero les haya gustado el servidor ya saben chécate el gameplay chécate el gameplay para que veas cómo detona esto adiós ah con que te vas a caer hay no subió chao donde están tus novios cálmate tranquilo y no me molestes su creo que vi el paracaídas espera temprate temprate ah no no es un copito creo un copito un copito ok deja de molestar ahí viene ahí viene ahí viene y viene y viene y viene y viene y me va a ver va a ver como me ven casi roto de placa a ver te espero no creo que venga no creo que venga no creo que venga abatido abatido no no abatido chat manga de otro lado revive papu reviveme pacu no no creo que se pueda no creo que se pueda loco me mata ya estás bien vámonos marqué el punto de reunión ya 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 dale que ya te apoyo déjame ponerme unas plaquitas y te apoyo vamos vamos chao qué belleza ah yo pensé que aquí había uno yo pensé que había uno vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar no hay nadie uy en azul la gente vamos a dejar la plata aquí por si es que se lo hiciera ok este man baja este man baja este man baja ahí está eso es todo mi perro se mató el mismo que nadie va a hacer nada con la plata bueno ya uy máscara 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 me echó a tu manga liquidación altista costos ajustados en las estaciones de suministro cojan cojan munición cojan es efectivo el puente otra vez vamos al kit el UAV ah mamaste 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 lo bueno me quieres matar tú ve Pasa para acá Corita me pelo a otro A ver si viene nadie Espérate, espérate, espérate Ay no, me caí Acá están, acá están, acá están Ah, eso era la que necesitaba Placas, ves, qué belleza Uy, qué arma es esta Qué porquería Ok, los están pelando Ay, ay Chao No hay ningún arma buena, loco Nada, loco Si te vi, si te vi, si te vi Muérete ya Chao No hay ningún arma, no hay ningún arma No hay ningún arma, no hay ningún arma Ay, perro Mejor para que no vengan pues Uno de tus aliados volvió al juego Sube, 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 sube Los novios Estoy esperando que venga Uh, ya lo pelaron por ahí Están lejos, están como por no Ahí está Chatumanga Casi Otro poquito, otro poquito Estaba en la puerta Ahora ya cambié de posición Ay Vuelve, vuelve nomás Vamos a la nueva zona segura Míralo, 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 míralo Cómo va Estaba en la caja Se quedó ciego Se quedó ciego Uy, allá están los novios Por allá lejísimos Pero bueno Uy, necesito bala Balas, 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 balas Hay que buscar bala, hay que buscar bala Bala, bala, bala Ahí está, qué belleza Pero necesito más igualmente Va más bala ¿Dónde está más bala? Más bala, más bala, más bala Aquí tiene que haber Aquí no hay nada Qué belleza Esta porquería Vamos a lanzarla por allá Chuchuchu Chuchu Y Toma Mira, este man viene Va a venir otra vez, vas a ver Ahí está Espérate, espérate Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Ay, no friegues ¿Ha batido? No Buena, banco ¿En qué? No Chuce ...